Saludos, bienvenidos a Remedios Caseros Efectivos. En esta ocasión veremos un remedio casero para la gastritis, reflujo ácido y úlceras estomacales que no solamente ha demostrado ser muy eficaz para tratar dichas afecciones y proveer alivio rápido a sus síntomas, sino que además de los anteriores, ofrece muchos otros beneficios para la salud. El remedio al que me refiero es el jugo de papa cruda. Su uso como un tratamiento natural para la gastritis es muy conocido, pero lo que muchas personas quizás desconozcan es que gracias a su alto contenido de vitamina C, calcio, hierro, fósforo, vitaminas del complejo B, cobre, azufre y compuestos orgánicos, que le dan propiedades antioxidantes, antiinflamatorias, alcalinas y antibacterianas, por mencionar solo algunas. Los beneficios que se obtienen de su consumo regular son muchos y muy importantes. Dentro de ellos se destacan los siguientes. Número 1, es un excelente remedio casero para la gastritis, reflujo ácido y úlceras estomacales. Por más explicaciones que pudiera darte sobre su eficacia, todo se atribuye por un lado a sus propiedades antiácidas y alcalinas que ayudan a equilibrar la acidez en el estómago, lo que provee alivio rápido a los síntomas causados por el reflujo y por el otro a que sus almidones complejos forman una capa protectora en el revestimiento mucoso del estómago y sus propiedades antiinflamatorias reducen la inflamación, lo que a su vez provee alivio al dolor y la incomodidad que la gastritis y las úlceras estomacales pueden causar al tiempo que sus propiedades antibacterianas luchan contra bacterias que se han relacionado con el desarrollo de dichas afecciones. De hecho, diferentes fuentes indican que este jugo es eficaz contra la gastritis aguda, nerviosa o crónica. Número 2, ayuda a ralentizar la aparición de los signos de envejecimiento. Investigadores han demostrado que gracias a su contenido de vitamina C, que estimula la producción de colágeno y a sus propiedades hidratantes y antioxidantes, el consumo regular de jugo de papa puede ayudar tanto a disminuir como a prevenir la aparición de arrugas y manchas de la edad, además de proteger contra la inflamación e infecciones de la piel. Número 3, aumenta los niveles de energía. Varias fuentes atribuyen este beneficio, tanto a su contenido de tiamina, que se sabe que puede mejorar la capacidad del cuerpo para descomponer los carbohidratos y convertirlos en energía, como a su contenido de niacina, una vitamina B que estimula la circulación de la sangre, mejorando con ello la oxigenación de las células y la entrega de nutrientes a todas partes del cuerpo. Número 4, mejora la digestión. Su contenido de almidón y fibra junto con sus propiedades antiinflamatorias y antibacterianas hacen que el jugo de papa sea muy beneficioso para una digestión saludable al ayudar a prevenir y tratar diferentes problemas digestivos, incluyendo inflamación en los intestinos, estreñimiento, hinchazón, calambres e indigestión, entre otros. Número 5, ayuda a bajar y regular la presión arterial. Este beneficio se atribuye a su alto contenido de potasio, que no solo ayuda a equilibrar los niveles de sodio en el cuerpo, sino que además actúa como un potente vasodilatador que relaja y expande los vasos sanguíneos, efectos que facilitan que el corazón bombee la sangre con más facilidad, que la circulación sanguínea aumente y que la presión arterial disminuya. Número 6, aumenta la inmunidad gracias a la capacidad de su contenido de vitamina C y otros nutrientes para aumentar la producción de glóbulos blancos, que como es bien sabido, son la primera línea de defensa del cuerpo contra patógenos dañinos causantes de diferentes afecciones comunes, tales como la gripe y resfriados, entre otras. Número 7, puede ayudar a prevenir diferentes tipos de cáncer. En países europeos, como en Suiza y Alemania, el jugo de papa recién exprimido se ha utilizado durante mucho tiempo como un remedio natural tradicional para las molestias estomacales e incluso se utiliza como un tratamiento preventivo de cáncer de colon y gástrico. Según el Departamento de Toxicología de la Universidad de Ciencias Médicas de Poznan, en Polonia, este beneficio podría deberse a que las papas son una rica fuente de compuestos bioactivos tales como polifenoles, glicoalcaloides y lectina que le dan propiedades anticancerígenas. Número 8, limpia el hígado y la vesícula. Este beneficio se debe tanto a la capacidad de sus compuestos antioxidantes, que ayudan al hígado a filtrar toxinas que circulan en la sangre como a que sus nutrientes aumentan la producción y flujo de bilis, lo que a su vez facilita que esas toxinas y otros desperdicios sean expulsados del cuerpo a través de las heces antes que se adhieran a los tejidos hepáticos y empiecen a causar daños. Número 9, alivia el dolor del nervio siático. Diferentes fuentes indican que este beneficio del jugo de papa se debe a sus propiedades antiinflamatorias y a su contenido de vitaminas B y otros compuestos que en conjunto proveen alivio al dolor y mejoran el movimiento de la pierna al reducir la inflamación de dicho nervio, prevenir su irritación y ayudar a transmitir los impulsos nerviosos correctamente. Número 10, alivia el dolor de artritis y gota lo que consigue gracias a sus propiedades antiinflamatorias que reducen la inflamación e hinchazón en las articulaciones y a su capacidad para neutralizar y reducir el exceso de ácido úrico en esas partes del cuerpo. Y número 11, su uso tópico es muy beneficioso para la piel y el cabello. Dentro de los beneficios atribuidos a la aplicación de jugo de papa sobre la piel, se incluyen tratar la piel seca, reducir las arrugas y manchas de la edad e incluso aliviar afecciones como la psoriasis, el eczema, la rosácea y el acné. Dentro de sus beneficios para el cabello, se destacan prevenir la caspa, reducir la inflamación y sequedad en el cuero cabelludo y darle fuerza y brillo al cabello. Para este remedio, vas a necesitar de tres cuartos a una libra de papas crudas, ya sean blancas, rojas o cualquier otro tipo que prefieras. Es altamente recomendado que se utilicen papas frescas y saludables que no tengan brotes o manchas verdes. Para prepararlo, lavas bien las papas, las pelas y las cortas en pedazos pequeños, los echas en una licuadora, le agregas de un cuarto a media taza de agua y licúas durante 45 segundos a un minuto. A continuación, lo cuelas ya sea utilizando una bolsa de tela, un pedazo de tela limpio o un colador de malla fina. Opcionalmente, en lugar de licuarlo, si así lo prefieres, puedes rayar las papas y exprimirlas para extraer el jugo o extraerlo usando un extractor de jugo de vegetales. Si lo vas a extraer rayando las papas o usando un extractor, utiliza una cantidad de papas suficiente para obtener más o menos cuatro onzas de jugo y lo diluyes agregándole una cantidad igual de agua. Para mejores resultados, se sugiere beber este remedio de 20 a 30 minutos antes del desayuno durante tres semanas consecutivas y de ahí en adelante, ya sea diariamente o tres o cuatro veces a la semana, durante el tiempo que se desee o hasta obtener el resultado deseado. Para su uso tópico, es preferible que se extraiga el jugo exprimiendo las papas rayadas, aplicarlo ya sea en la cara o cualquier otra parte de la piel que se desee tratar y dejar actuar durante al menos 20 o 30 minutos, lo que se puede hacer diariamente hasta obtener el resultado deseado. Para el cabello, aplicarlo desde la raíz hasta las puntas, masajear a fondo el cuero cabelludo y dejar actuar de 15 a 20 minutos antes de lavar la cabeza, lo que se puede hacer una o dos veces a la semana. En cuanto a efectos secundarios se refiere, es importante tener en cuenta que aunque por lo general el jugo de papa no causa efectos secundarios, si se consume excesivamente o si se prepara con papas que tengan brotes o manchas verdes y no se les remueven, podría causar malestar estomacal en algunas personas. A las mujeres embarazadas y en periodo de lactancia, se les recomienda consultar a su médico antes de empezar a tomar y debido a que la papa tiene un alto contenido de carbohidratos y un índice glucémico alto, a las personas con diabetes que decidan tomar este remedio, se les recomienda empezar tomando una pequeña cantidad y monitorear los niveles de azúcar en la sangre para ver cómo su cuerpo reacciona. Espero que esta información te haya sido de ayuda. Muchísimas gracias por tu visita y hasta la próxima.